¿Quieres un lavado de calidad y con excelente atención? Lo que tu auto necesita lo tenemos en Lavadero Don Alfonso. Contamos con servicio de mantenimiento completo, lavado, pulido, aspirado y mucho más. Además, te traemos los mejores combos para que tu vehículo luzca deslumbrante. La mejor atención la tenemos en Lavadero Don Alfonso. Ubícanos en la calle Quinta con 39 Estación Texaco, Cali, Colombia. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de tu programa El Cementalazo Hípico. El Cementalazo Hípico, la información que llegó para quedarse. Bueno, sí, llegamos a una presentación de tu óptica Macficción. La óptica del momento, ubicada allí en la esquina del hoyo, Ayacentia Plaza Concordia, aquí en Caracas, en la gran capital. Atendido por nuestro amigo, el amigo Alvin Molina y las bellas muchachas, Ana y Fátima. Bueno, allí en Macficción podrás conseguir monturas y cristales a partir de los 25 dólares, queridos amigos. Usted va allá y, bueno, dice que va de parte del Cementalazo Hípico y tiene su tremendo descuento en Macficción, la óptica del momento. Allí en la esquina del hoyo, en la esquina del hoyo, Ayacentia Plaza Concordia. Allí conseguirás las mejores monturas y cristales. Macficción, la óptica del momento. Pero sí, y si andas por el centro, si andas cerca de la Asamblea Nacional, y te tienes que ir a optimisión, Y te has que convincen a mis amigos esta vez, take your toxic to my mind. But I know they don't know what you're all about. The way you hold my body tight, stay enough talking through the night. Yeah, I know they just don't. Y la vía, con la vía, con la vía, roa. Allí vemos la Asamblea Nacional frente a la Asamblea Nacional. Ayacentia, me concedió a la vía, precisamente al lado, y se nos convierte en la vía, pasillo 22. Y esta, con la vía, con la vía, con el encuentro, y la vía, con 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 la vía. Y la vía, con la vía, con la vía. Activision, tú Richard Narváez, que te la pasas ciego, que no ves esa gaceta. Bueno, anda a las ópticas, chicos. Vea las ópticas, que ahí tienen tremendo descuento. Bueno, sí, queridos amigos, la semana pasada los aciertos por acá, por tu canal de YouTube. El caballo de San Pierre, el caballo de Jux, la yegua Bahía de Pericantar. Esta pago excelente dividendo, el caballo de Freud. aunque, tengo que confesar que me gustaba mucho más el caballo Persepti un caballo que le hicieron un sándwich en la partida bueno, aún así fue capaz de tomar la punta él quedó último y metió 1.268 pues bueno, se desgastó este caballo y lo pasó el de Freud que anda transformado y también metió tremendo tiempo de 94 y fracción, tenía tiempo que no veíamos esos tiempos estos caballos andaban cuchillos bueno, el de Freud, otro indicado por acá en primer término y el caballo Bitcoin, la última, la de los acumulados Bitcoin bueno, se llevaron los acumulados los que se llevaron con el sementalazo hípico y lo que le hicieron caso pues a la información del sementalazo hípico bueno, felices y contentos entonces lo que se llevaron, mi amigo Víctor Brandl desde allá del estado Lara me dijeron, bueno, semental agarré todas las tablas del callo Bitcoin me acordé de tu información y bueno, ahí lo tuvimos nosotros lo enviamos también en la polla sin favoritos del bosquejo y audio pues el sementalazo todos los que están suscritos, bueno, tuvieron esa información bueno, sin más preámbulos, sin más preámbulos recuerden suscribirse al 0 4 24 6 9 7 70 5 4 0 4 24 6 9 7 70 5 4 sin más preámbulos, vamos a la información de esta semana primera carrera en la primera carrera vamos a estar con el caballo Alexander el número 12 en primer término templar le metió 6 cuerpos, casi 7 cuerpos el caballo Spirikin recuerden que el caballo Spirikin en su anterior se ganó al caballo Bachiano pero lo voy a acompañar precisamente con ese caballo Bachiano porque el caballo estaba un poco falto ahora puesto uno bueno, él es prácticamente va a salir en velocidad adosado por la baranda y a contener el caballo Alexander bueno, yo voy a decir por uno de estos dos ¿no? y en el bosquejo por el 0 4 24 6 9 7 70 5 4 les daré cuál es el ejemplo el ganador de esta primera carrera por ahora Alexander Bachiano para el sementalazo en esta primera carrera luego pasamos a la segunda carrera segunda carrera en primer término, el número uno el caballo Folclor un caballo que está de rigoroso turno él debería obtener la victoria en esta carrera sin embargo, hay dos caballos que andan muy bien excelente en la cancha se trata del número 2 el caballo Corporeo Corporeo que de haber comiquita bueno, y falla el caballo Folclor este te pudiera estar metiendo al igual que el número 4 el caballo Cavic Cavic este caballo, de verdad que lo hace muy bien en la cancha mayores referencias mejores referencias de este ejemplar desde su cuadra y bueno, son un pozo de fe para el sementalazo en la segunda carrera el uno Folclor el dos Corporeo y el cuatro Cavic luego pasamos a la tercera carrera queridos amigos esta carrera debe ser un trámite para la número 4 la llevo a Reinajer creemos que esta lleva bueno, es superior a este lote las enemigas ya las ha derrotado bueno, y si no le mete al loco el Jockey Caprile esta debe ganar y de manera fácil galopando la número 4 la llevo a Reinajer pasamos así queridos amigos a la cuarta carrera cuarta carrera tres para mí en primer término este número del caballo Max Security este caballo anda muy bien ha mejorado mucho en su última bueno un poco incómodo el caballo sin embargo peleó allí en las primeras de cambio Max Security y bueno en esta oportunidad está más puesto y pudiera echar una varilla y pagar muy bien este caballo Max Security en segundo término uno que anda transformado en la cancha no escoba él llegó segundo el caballo Catire Pedro en excelente crono se trata del número 5 el caballo Jackman este caballo verdad que pareciera haber tomado sus condiciones otro hora este caballo Jackman que siempre lo ha tenido muy bueno y en tercer término el número 6 el caballo José Enrique un caballo que se ha venido a menos de verdad este se deslumbraba como el próximo campeón de la rinconada sin embargo bueno ha tenido sus detalles casi todos los caballos que llegaron de Puerto Rico bueno ha tenido detalles de verdad fatales la llevó a la campeona Sandovalera bueno fíjense ustedes cómo llegó el caballo este José Enrique bueno los dos campeones el otro campeón que estaba por ahí que es un caballo Sprinter bueno también llegó muy mal la verdad que no han sido los mismos los únicos caballos que que se han visto bien después que llegaron de allá porque eran caballos que no eran favoritos pues y no hicieron nada extraño con ellos son el caballo de Freud y el caballo Persecuted que andan bien pues se lanzaron tremendas carreras en sus dos últimos pero los demás jueves no han tenido esos detalles Max Security número 2 5 Chang Max 6 José Enrique en la cuarta carrera allí me voy a decir por uno solito solo por el 0424 697 754 recuerda suscríbete al 0424 697 754 porque daremos la información esta semana las marcas americanas a partir del viernes las marcas del hipódromo Rancho Alegre y las marcas de la arrinconada todo por un mismo monto un mismo costo el más barato del mercado suscríbete con el cemental azo y pico bueno pasamos así queridos amigos a la quinta carrera quinta carrera en primer término este número 11 el caballo Jimmy the Grey un ejemplar que la verdad que antes del debut bueno tenían altísimo concepto este ejemplar bueno ustedes ven el galope sin despeinarse el caballo Jimmy the Grey y va a ser un hueso duro de rober en esta carrera lo voy a acompañar con el número 5 el caballo McGregor otro ejemplar que siempre lo han tenido un buen concepto y el caballo bueno ya está más puesto este caballo McGregor y pudiera ganar la primera válida quinta carrera para el 5 y 6 primera válida para el 5 y 6 quinta carrera de la jornada y en tercer término el número 2 el caballo Pickrow tremenda carrera en su carrera pasada bueno este ejemplar se vio que no fue casualidad su victoria ante San Pierre bueno y corrió muy bien contra un caballo que han transformado que es el caballo moro de oro para el sementalazo en la primera válida quinta carrera el número 11 Jimmy the Grey y el número 5 McGregor y el número 2 Pickrow pasamos así queridos amigos queridos amigos a la sexta carrera sexta carrera sexta carrera bueno esta llegó a la número 1 la lleva Michael Londrina me creemos que con Cindy Carrero ese descargo puesto 1 ella es la velocista esta llegó a tener que correr y duro duro bueno la vamos a acompañar para asegurar con la número 3 la llevo a Chira Axe una llegó a que oye no sé que le están dando esta llegó pero parece otra la llevo a Chira Axe yo no me voy a caer con ella y otra va a ser la número 8 la llevo a Paula del Carmen que esta la estoy cazando de hace tiempo franca mejoría desde su carrera anterior y bueno yo no me voy a caer con esta segunda válida no me caigo Michael Londrina me a Chira Axe y la llevo a Paula del Carmen 138 en la segunda válida para asegurar pasamos así querido amigo a la séptima carrera tercera válida para el 5 y 6 voy a quedar con primer término con esta número 10 la llevo a Caramel Arrow Caramel Arrow bueno tremenda carrera se tiró esta en su pasada y bueno en este lote pareciera ser la que despunta pues pareciera ser la que va a ser la gran favorita y me gusta un mundo y si no es la gran favorita bueno conseguimos con esta número yo la llevo a Caramel Arrow en segundo término la número 5 la llevo a Miss Mireya otra que se está poniendo otra que desde hace tiempo la están esperando no ha concretado pero en esta oportunidad se le pudiera presentar la carrera y la número 1 Miel de Caña una yegua que la tenía en alto concepto bueno esta yegua Miel de Caña después de su debut se vino a menos pero ahora pareciera haber recuperado su condición esta yegua Miel de Caña Miel de Caña pasamos así queridos amigos a la octava carrera cuarta válida para el 5 y 6 corre nuestra línea se trata de la número 4 la yegua explosiva una yegua que bueno me mandaron videos nuevamente los amigos de la triple R se trata de esta yegua explosiva que anda comiendo apple manzana bueno la tienen a punta de manzana a frecho esta yegua de verdad que anda como una yegua americana pues consentida y yo no me voy a caer con esto ustedes tampoco y va a correr como nuestra línea la yegua explosiva explosiva característica de fija para el semental azo y pico en la cuarta válida octava carrera para el 5 y 6 bueno en la novena carrera de quinta válida para el 5 y 6 me voy a quedar con 3 para mí en primer término la número 7 la yegua FASCAC 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 esta yegua FASCAC de verdad que anda excelente la cancha y yo la voy a acompañar únicamente con otra que anda muy bien esta yegua cúbica cúbica bueno estas dos yegua la número 7 y la número 6 va a ser una morochita en esta novena carrera bueno esperando que una de las dos cristalice pero me gusta mucho esta yegua FASCAC ahora en 1200 metros bueno ella está de riguroso turno de hace rato ella no le tiene miedo al handicap toda la corre bien y creemos que puede ganar esta carrera la voy a acompañar con cúbica la número 6 FASCAC cúbica en la novena carrera quinta válida para el 5 y 6 y pasamos queridos amigos queridos amigos a la décima carrera décima carrera de llevar pan, jamón queso, pollo pizza para la casa el que gana la última lleva dinerito para la casa ustedes llevaron con el cabello bitcoin bitcoin la semana pasada con excelente dividendo más de 100 a ganador vaya que en primer término con la número 10 la llevo a my girl alejandra my girl alejandra anda trabajando primores y bueno va a ser mi primera indicada en segundo término voy a quedar con la yegua glaciada la número 12 la nieta de instomich una yegua que siempre hemos dado desde su debut no ha cristalizado pero es tremenda yegua en la carrera pasada bueno parecía que ganábamos ella pasó después de la curva y bueno fue a buscar la carrera temprano se escapó pero su verduga venía corriendo mucho bueno y la rebasó pues ya faltando pocos metros y en tercer término número 14 llegó a princesa manuela otra que se ha visto muy bien en la cancha bueno yo me voy a quedar con una aquí una solita sola pudiera ser esta carrera la de la matabanquero bueno vamos a estudiarla muy bien pero me voy a quedar con una solita sola para que nos llevemos los acumulados el día domingo pudiera ser my girl alejandra pudiera ser la glaseada o pudiera ser princesa manuela cuál será bueno suscríbete al 04 24 6 9 7 70 54 repito 04 24 6 9 7 70 54 para que obtenga la mejor información el bosqueo los audios explicativos y algunos videitos que vamos a pasar en nuestro grupo explicándole el por qué vamos a jugar el caballo correspondiente bueno tiene que suscribirse a 04 24 6 9 7 70 54 repito 04 24 6 9 7 70 54 bueno queridos amigos hemos llegado al final de nuestro programa recuerden darle me gusta no y suscribirse al canal de youtube para que siempre tengan la información del sementalazo no tenemos día de salir a veces salimos los miércoles a veces salimos los jueves o los viernes pero por eso es importante que usted esté suscrito al canal de el sementalazo bueno sin más nada que decirle me despido de ustedes hasta la próxima semana deseándole la mayor de la suerte hasta la semana que viene queridos amigos gracias 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 gracias